Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Distintos sitios de spoilers han confirmado que la quinta temporada de Exatlon México será una realidad. Y es que para sorpresa de muchos, lo poco que se sabe del reality show es que posiblemente contará con la participación de ex atletas. Es decir, habría pocos nuevos participantes, pues la mayoría de ellos ya habría tenido una oportunidad en el programa. Como sabemos, el famoso programa de televisión también se ha convertido en el nido de amor de varios atletas que conocieron a sus medias naranjas en la controversial competencia. Algunas de las más famosas son las que protagonizan Sudipato, Katsuyomi, Elliot y Pame, quienes han demostrado su amor en una de las playas más famosas de la televisión. Ahora, el programa de televisión se convirtió en tema de conversación, después de que uno de sus ex participantes confesara que decidió dar el siguiente paso en su relación, pues se estrenará como papá. Por medio de su cuenta de Instagram, el famoso luchador y ex atleta de Exatlon México, Dragon Lee 2, informó que debutará como papá en las próximas veces, pues espera la llegada de una hermosa niña. En su perfil en Instagram, el participante de la segunda temporada de Exatlon México subió un par de imágenes expresando su emoción por la llegada de su bebé, a quien espera con ansias. Lejos del reality show, el enmascarado es uno de los grandes exponentes de la lucha libre en México. A ustedes que dicen, no olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar las notificaciones para cada vez que realicemos un video te llegue la notificación y suscríbete a Asprez, noticias tu canal, den like por favor.